saludos amigos como estan? ya andamos y el saúl se ha encontrado un loki 2 quieren ver como es loki? haciendo pipi estan es un tunco y esta pequeño se llama Pancho lo quieren para chicharón yo le digo a Doña Toña quien se lo compro les digo para no matarlo es bien cariñoso solo piensa en comerte pobrecito el animalito lo van a hacer chicharrones y fritadas y morongas son bien bonitos los animalitos no se merecen eso ah pero a nosotros bien que nos gusta comprar la carne y los chicharrones pero bien desde que lo ve llegar a uno sale corriendo a ver si le trae comidita el es Pancho el tunquito chineyelo se deja acariciar y todo si ahorita vamos a darle comida a las vacas uy ni me fijé por donde abrieron esto por aca es mi tu soba madre ah esta sellado si esta mas abierto y hay 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 pero quiero que lo maten que lo van a escapar también es que los los capan porque ya cuando los capan ellos engordan y ya se pueden vender o los pueden aliñar ya ayúdate esta gente que solo habla y no actúa es complicado chicos vamos a ir a ayudarle a ña Toña porque a eso hemos venido ya ayúdate ya no nos va a contratar ahí viene si están así yendo no me diga aún que se note que es un buen yerno son más pero miren que está aquí algo ajo les vamos a llevar guatera es el alimento para las vacas y los chivitos esas vacas de Elmer sí que son chulas ah de David son esas esas son esas son de raza creo que las ordeñan dos veces dejamos allá viene chivito corriendo que sabe que hay comidita oiga la cabrita no hay agua que pasó afuera afuera la ternerita tiene sed y quieren que le vayamos a dar agua ahí afuera por eso la queremos acá se da huyendo a la vaca creo que va más para allá más para arriba más para arriba más para allá y no hacen nada acá no, para allá lejan que no ven el dedo no te maravilla sí, esa uvia le nota el miedo, amor sí, va a la orilla del camino ya está poniendo a la orilla del camino ya se vino de esta, va aquí, mamá qué feo le haces al animal, mamá ¿cuál? uno que está allá arriba dice la gente que le está miedo uno que lleva para acá, lo que le hace algo y si le trae un una guacalada de agua no viene el agua hasta aquí qué feo le haces a animales cálense hayan dejado la comida esta ya tiene miel bien sí ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Es bonito tener animales Sí, es bonito Lo bueno es que hay leche ¿Y eso es un vecino? Sí, ahí tiene cabritas peligüeyes También Aquí tiene las bacotas Se ordeñan dos veces Se ordeñan en la mañana y en la tarde Porque son plecheras Así sí vale la toalla ¿Este solo una vez se ordeñan? Sí, estas son las criollas ¿Y aquí ya se ordeñan? Se ordeñan en la mañana y en la tarde también ¿Dos ordeños? Dos ordeños Produce bastante leche Aquí están los nacimientos del pesebre Miren Aquí no lo muestro Pero tiene mucha agua Ese es el centro escolar Cantón, son dos y medio Ahí dan unos avestruos Sí, bien bonitos son ¿Ven cómo le hacen? Son pavos reales Son pavos reales Pues sí, imagínate que el niño Jesús en un pesebre nació Le pusieron paja, ¿sí? Sí Bonito Miren cuánta naranja había Es rico el fresco de esta naranja Ahí saca fresco Una vez pasada Junio había noche Después de ocho noche De la noche Y había profesores ahí, fíjese No, ahí quedan a dormir ¿Ah? Ahí duermen ¿Ahí en el suelo? Dios, yo no sé amor Cómo son sus condiciones de vivienda Pero ahí están A ocho de la noche Sí O sea que se quedan toda la semana aquí Sí, toda la semana les toca quedar Porque son de lejos Aguachapán ¿Aquí la única que queda cerca, señor Aide? La única Le pegó al hijito la vaca, mire Le pegó al hijito la vaca, mire Le pegó al hijito la vaca, mire Y por eso no la llevo para adentro para... Para darle la comida Y le da alimentación especial ¿Le da pacha? No, solo... Solo comida le doy aparte y... Y como... Y a ella no le gusta quedarse aquí con la vaca Sino que a ella siempre le gusta irse para allá Y en la mañana ya se la ponga la vaca Y... Y... ¿Por qué será que habrá secado la leche? A ver, porque la secó a aquella vaca ¿La sardina? No, aquella negra, aquella muca Esa era buena, de leche y... Y... No sé, hace poco muy chiquita Muy tierna estaba la otra chiva cuando... Cuando... Cuando se cargó de... Cuando se cargó de... Cuando se cargó de... ¿Y qué está comiendo la animalita en vez de leche? Así concentrado, con... Más teramolía Ajá... Entonces la preocupación, doña Toña Por eso le da más sed de lo normal Por eso la cuido más porque... ¿Ah? Me la cuido más porque... Me da lástima que... Me quedó chiquita Se quedó pichiquita Si no me la llevo van a tener el agua Si... Y niña Toña quiere llevársela... Una cubetada la van a traer Poesita Para que viva agua ¿Cómo se llama la chiva? Y ya le ha pasado de que la vaca se ha muerto en el parto y le ha dejado la chivita Oye... Eso sí, mi amor, le toca darle pachita ¿Le dan pachas? Si... Imagina, mi amor, y de aquí sacan la carne para hacer asada Dicen que en otros países Las chivitas tiernas las hacen concentrado de chucho ¿Así dijo usted va? Deja tocarle, aquí tiene una... Tójele Amor Así me contaron Toque aquí, amor ¿Qué tiene? Una bolita Encima del cuero Encima del cuero Encima del cuero ¡Ay! Es como un acceso Tienes huércoles Que orgullo de aquí Pero quise ahorcar No, si solo es para sacarlas, amor Pero como no van los otros chivos, no me van a ir Va, vamos a caminar Va, pues Venga, Che Venga, Che Muchas gracias Esto... Voy a comer lo que hace Y mira, amor El Chelito allá nos está esperando El Tunquito Todavía en el portón, amor Venga, solo Arloqui me acuerdas del Tunco Mira, anda, atreve aquel guacalbe Ese que está ahí en frente Ay, qué chiquilla tiene la muchachita Le va a quitar la pita Tiene sed, la vaca tiene sed Llévasela A ver No 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 Si había tenido aquel guacal Este me dijo el Pero el otro tiene, concentrado Traigámese que se está en la primera puerta ay Cristo mal trabajadora niña Toña cuida mucho las chivas porque las cuida tanto niña Toña explique porque las quiere las quiere las quiere ver bien bonitas entonces le voy a traer el mantenimiento voy a traerles comida miren que bonito miña Toña con su vaca ¿cómo se llama la vaca? chiva ternera ¿cómo se llama? chiva chiva la ternera es más grande no, si es ternera hablando de chivas ¿cuántos meses tiene esta chiva? 5 o 4 meses 5 meses este es los últimos de noviembre son camas de 10 de enero 4 tiene si yo le digo a miña Toña miña Toña que chulada de animales es bendición si yo viviera aquí yo les cuidara a los animales le digo pero dice que no porque los chuchos duermen con nosotros así me digo y este es capaz de llevarse a los pollos al tunco y durmían con chivos y tuncos en la cama mamá, ¿todavía dormías con las gallinas? ¿o no? no, pero pollitos así así ya los tenía en el cuarto ¿verdad que sí? no, pero les vamos a hacer un un torilito así a los chuchos afuera ¿y qué? y un en la camita así como la hacen en los cabos ni que fueran gallinas y el tunquito ya lo vio ya no va a dejar comer al chivo al chivo ya todavía no lo va a matar ni comer vendamelo ahora le van paquitos gritar después de esta experiencia ya no voy a comer chicharrones ay, vamos a ver es que el tunco me robó el corazón se parece a Loki déjenla, chivita, que coma no, déjenlo oiga sí, es un pavo real bien lindo pero es que entre más coman yo le iba a añadir esto ya se lo compro pero para dejarlo aquí si los negociantes solo venden y se lo llevan así no es el negocio ¿va a dejar de los dos? se lo compro para liberarlo ¿para dejarlo aquí como mascota? lléveselo porque ahora no lo va a matar y aquí tiene es que parece a Loki ponme la ternura adivinen qué chicos hay un montón de jocotes por todas partes y vamos a cortar jocotes y vamos a hacer otro video con ello así que prepárense porque esto va a estar bueno miren cómo está esto y ya los probé y están dulcitos va mi Jimena despidámonos va pues ahí les contamos el final de esta historia Toña despídase si no decirnos antes acepta el trato o lo deja lo dejo no quiere vender el tunquito no cuando me dais no hay tiempo ¿eh? cuando me dais un asiento ahora lo dejé pero es que está muy feliz hasta la próxima adiós amigos la corta jocote se ha dicho ¿eh? sí Gracias por ver el video.